Sí, como les comento ayer, la comunidad artística volvió a vestirse de negro debido a que nuestra Mati Huitrón falleció ayer a los 82 años de edad. Hoy honramos su memoria de primera mano. Matina Huitrón, Porto, mejor conocida como Mati Huitrón, nació el 30 de enero de 1936 en la Ciudad de México. Considerada como parte de una gran generación de actores de la época de oro del cine mexicano, Mati luchó desde temprana edad por defender su profesión, por encima de los deseos de su padre cuando solo tenía 15 años. Cuando ya dije que quería yo ser artista, pues mi papá me dijo que me iba a meter a la correccional en ese tiempo. Yo lloré, pero dije, ¿cómo? Pues no, de ninguna forma voy a tener en mi casa un artista. La primera actriz confesó durante una entrevista exclusiva de primera mano cómo fue que dio su salto a la fama esto. Durante los años 50's. Una señora que era periodista que se llamaba Lía Engel, tenía un hijo. Mi hijo te sacó una fotografía y ¿qué crees que pasó? ¿Qué pasó? Pues que ya salió en el periódico. ¿Qué? Pues ya salió en el periódico. Sale la foto y de repente hay un concurso de Orquídeas y no sé qué. Y llega Lía Engel y me dice, Martina, saliste de Orquídeas del cine. ¿Y yo? Y me presento por primera vez en mi vida en un teatro. Bueno, así comencé y con esa fotografía en síntesis, para no hacerte la muy larga, me conoció Cantinflas. A partir de ese momento, la vida de Mati Huitrón dio un giro de 180 grados a nivel profesional y como consecuencia le trajo una profunda amistad con el gran Mario Moreno Cantinflas, quien conociendo de la incipiente actriz, buscó contratarla para impulsar su carrera. Va a estrenar el teatro Insurgentes, lo están terminando, pero le gustó su fotografía y quiere hablar con usted, porque la quiere lanzar como su figura en el teatro. En mi haber tengo 148 obras de teatro, yo hice mucho teatro, fue lo que más adoraba. Cine hice muy poco, porque no me gustaba mucho el ambiente. Hice con Joaquín Pardavé, con Fernando Soler, después de eso, televisión. Mati fue tan cercana a la vida personal y profesional del Mimo de México, que con la confianza que ambos tuvieron entre sí, don Mario, le hizo un encargo muy especial. Pasa el tiempo y me habla Mario Moreno para la Casa del Actor. Entonces ya es cuando voy a la Casa del Actor, como patronato, como presidenta de admisión. La actriz, quien permaneció como presidenta de la Casa del Actor hasta sus últimos días de vida, confesó cuál era una de las cosas que había dejado pendiente para su vejez. Y que no logró cumplir por su delicado estado de salud, provocado por el enfisema pulmonar que padecía. Fíjate, hija, que me faltaría mucho, porque yo decía siempre, cuando yo sea viejita voy a trabajar en teatro. Y me duele mucho no poder hacerlo. Ya me faltó eso. Porque te digo, no puedo salir así. Buen viaje, Mati Huitrón. Que su ejemplo de fortaleza y compasión por los más necesitados, perdure tanto como el recuerdo de todos aquellos a los cuales les entregó el corazón. De primera mano, lunes a viernes, una PM. Participa en Imagen Televisión.